Católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Los hijos, bueno, en este caso el hijo de Isidra. Sí, señores, porque vamos a tener la oportunidad de hablar con el hijo de Isidra. Isidra en el cielo y nosotros aquí con la confianza y la seguridad de que la salvación es un precioso regalo. Y el sufrimiento también, porque si podemos tener la oportunidad de que nuestros momentos difíciles lo podamos poner a los pies del Señor y decirle, Señor, yo no puedo con esta situación, pero tú puedes, tú en mí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. José Alí Méndez, está por ahí José Alí Méndez. Hola, papá, bendición, ¿cómo estás? Dios lo bendiga, Dios lo bendiga y lo guarde. Vamos a darle gracias a Dios por Abraham y Raquel que están aquí de al pie del, a ver cómo se dice, al pie del cañón. Sí, señor, haciendo todo lo posible técnicamente para que podamos hacer esta conexión desde Inglaterra y Venezuela, desde San Cristóbal y Stone Market. Y nada, pues felices de que ya estamos otra vez en vivo, transmitiendo para todos ustedes a través de Radio Natividad, a través de las redes sociales y sobre todo con la alegría que nos genera el poder llevar la palabra de Dios. Hoy con un tema que papá lo ha tocado muy bien. Y sabes que tú haces mucho hincapié cuando estamos rezando el Santo Rosario con los misterios dolorosos. A ver, papá, ¿qué es lo que tú le dices normalmente a la gente con los misterios dolorosos? Bueno, porque nosotros necesitamos urgentemente salir de nosotros para entrar en el dolor del Señor. Y si yo logro saber cómo es el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que con lágrimas, con llanto, con dolor, con sufrimiento. Con sangre. Con sangre. Imagínese, oiga, José Luis, ¿usted me puede explicar cómo es posible que haya, por los poros, por los poros del Señor, del cuerpo del Señor, salió sangre? ¿Cómo sería la... Te voy a imaginar la angustia. La angustia. El nivel de angustia que estuve viviendo allí. Y cuando tenemos el primer misterio de los misterios dolorosos en el Santo Rosario, que es la oración de Jesús en el huerto. Que no hay que pasarla tan rápido. Porque en ese momento Jesús estaba transpirando sangre. Estaba... Él sabía lo que venía. Él sabía lo que venía y cómo lo iba a sufrir. Por eso, vamos a entrar de una vez en la palabra de hoy. Y de verdad que no es casualidad cuando utilizamos nosotros el Santo Rosario como referencia. En este caso, los misterios dolorosos con la palabra que vamos a tener hoy. Nos tiene el apóstol amado del Señor, el más joven, el que vivió más tiempo. Fue el único que no murió, sabes, como mártir. Murió fue de anciano. Murió nos tiene una explicación muy particular. Porque él fue testigo presencial del Señor en la tierra. Y San Juan capítulo 16, versículo 33. Es algo muy, muy, muy bello y corto que nos va a enseñar. ¿Qué dice hoy en la palabra de Dios el Evangelio, papá? Les digo. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo, ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Vamos con calma y vamos con, dividirlo en dos partes este versículo. El versículo 33, repito, estamos analizando, vamos a comenzar a analizar el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Y dice, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. Para que encuentren paz en su unión conmigo. Por eso les estoy diciendo todo esto. ¿Y qué dice la segunda parte de ese versículo, papá? Les digo todo esto para que encuentren paz en unión conmigo. En el mundo, oigan, 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 esto es para ustedes y para mí. En el mundo, ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. ¿Tengan qué? Tengan valor. Yo he vencido al mundo. En el mundo, en el mundo, ustedes habrán de sufrir. Nosotros no lo hemos rezado cuando, esa oración que nos enseñó la abuelita, esa oración que nos enseñaron los nonos. En este valle de lágrimas, ¿sí? Sí, señor, en este valle de lágrimas. Bueno, entonces, dice, en este mundo, en este valle de lágrimas, ustedes habrán de sufrir. Pero tengan valor, yo he vencido al mundo. El rey del dolor ha vencido al mundo. Y por eso, cuando sintamos que más no podemos, porque claro, cada quien lleva un problema diferente. Cada quien lleva una situación de dolor diferente. No podemos ser patrón de medida para decir, no, pero usted es de lo que se está quejando. Peor de lo que yo estoy viviendo. No, cada quien está sufriendo a su manera y en su realidad. Pero Dios nos enseña que cuando flaqueemos, tenemos que mirar a la cruz. Por eso, cuando estamos... Por eso vamos a música, porque... Claro, pero para cerrar la idea, es por eso debemos nosotros mirar al Señor crucificado. Y por eso debemos nosotros, como tú nos has enseñado en las escuelitas, papá, los misterios dolorosos. Entrar en el dolor de Dios, de Jesús en la tierra, cuando pasó por ese sacrificio tan grande. Para que así, podamos decir, no, ese dolor fue peor que el que estoy viviendo yo, sin duda alguna. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, más de este espacio, que lleva por nombre de Fiesta en el Cielo. Nos conectamos a través de las redes sociales y también a través de nuestro canal de YouTube. Ya venimos con más de Fiesta en el Cielo, con Ali, y este es su servidor, José Alí Mendes. ¡Gracias! 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 Estás escuchando Radio Natividad. ¡Gracias! 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. ¡Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo! Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, estamos compartiendo con ustedes y me da muchísimo gusto saber que José Alí Mendes, hijo, tiene esta manera de decir lo que necesitamos nosotros en este momento corregir. No necesitamos ver el sufrimiento, pero salir de nuestro sufrimiento cuando nosotros comenzamos a leer, a orar con los misterios dolorosos. Así podemos nosotros salir de nuestro dolor para entrar en esa dimensión que me va a hacer libre a mí del horrible pensamiento, del miedo, del temor, de la angustia, de la desesperación. Y cuando usted tenga esa manera de sentir que ya no puede más que su dolor, que su sufrimiento, que su problema, no se puede soportar más, solamente analice y busque en Google cómo fue la flagelación, que es el segundo misterio del Santo Rosario en los dolorosos. ¿Cómo fue cuando el Señor recibió los azotes amarrados a la columna? ¿Cómo era con qué se azotaba, de acuerdo a la tradición romana en el Imperio Romano, con qué azotaban a las personas que eran castigadas? Y cómo fue desgarrada su piel y cómo fue rota su espalda y cómo fue con inclusive partes que fueron conectadas. El castigo de ese rejo, de ese látigo tocó los huesos, tocó los huesos de nuestro Señor. ¿Tocó los huesos? Y todo eso lo hizo fue por amor, papá. Sí, hubo partes de sus costillas que quedaron expuestas. Dios mío. Claro, porque es un látigo que tenía unas bolitas y esas bolitas tenían como unas espinas, unos clavitos, y eran, imagínate, muchas. Y cuando se da el latigazo, se entierra y después se despega, pero se despega la fuerza. Y de verdad que ese dolor y ese sufrimiento lo vivió. Por eso es importante cuando ustedes tengan la oportunidad de volver a ver la película La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, van a poder entender por qué él mostró de tal manera el sacrificio del Señor, porque es una de las películas más reales, es cruda, es muy dura, no es apta para ver con niños. Tienen que verlas ustedes solamente, pero para que entiendan el sufrimiento, porque es que era el sacrificio del Cordero. Entonces, cuando desfallezcamos, cuando ya no podamos más, tenemos que mirar la cruz, papá. Tenemos que mirar el ejemplo de quien nos amó y nos amó hasta la muerte. Y ha sido nada menos y nada más que el Salvador de nuestras vidas, el Señor Jesús. Y por eso, por eso, papá, yo creo que es buenísimo que hagamos referencia a lo que Saulo de Tarso, hoy pues por supuesto lo conocemos como San Pablo, nos dice en Romanos 6, perdón, 8.37. En Romanos 8, 37. Si lo tienes allí a la mano, me encantaría, papá, para que lo leamos y lo analicemos y sobre todo lo hagamos sentir y vivir en nuestro corazón. Repito, Romanos capítulo 8, versículo 37. Porque nosotros no nos debemos quedar ni en el dolor, tampoco nos debemos quedar en el sufrimiento, porque no hemos sido vencidos, no hemos sido vencidos. Nosotros estamos llamados a ser vencedores. Pero ¿cómo? Aquí está la fórmula. ¿La tienes allí, papá? Sí, señor. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es una palabra que tiene que calar nuestro corazón. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es que es por medio del que nos amó hasta morir. El que conoce lo que es realmente el concepto de sufrimiento vino a salvar y vino a ayudarnos y vino a que fuéramos vencedores. ¿Tú recuerdas, papá? Nosotros tuvimos una situación muy difícil que vivimos como familia, una situación económica terrible. Y yo recuerdo claramente cuando ya pudimos decir ya, ya salimos de esta situación, ya salimos de ese atolladero, ya salimos de ese pantano y ya estamos pisando tierra firme. ¿Tú te acuerdas de ese día, papá? Dios mío, Señor, cómo no me voy a acordar si es precisamente en carne viva. ¿En qué? En momentos difíciles que uno cree que no es posible. Pero todo esto es necesario para nosotros poder entender y comprender que necesito ver más allá y ver el sufrimiento de Jesucristo para yo poder tener la seguridad de que por el sufrimiento del Señor yo tengo liberación. y liberación para entrar en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por eso tienes que volver a leer Romanos 8.37, porque te está hablando el Señor a ti, recordándote que tú también fuiste vencedor. Tú también te fuiste vencedor por medio de Aquel que te salvó. ¿Cómo dice el versículo? Sí, señor, dice, pero en todo esto salimos, salimos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y continúa diciendo también en el 38, ¿no? Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni la vida, ni la sangre, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más alto, ni lo más profundo, en ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Dios, nada, y signos de admiración, nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Uy, qué palabra más linda, José Aliméndez. No, es hermosa. Y si tú ves y analizas lo que dice San Juan 16, pero en el 32, es una visión de futuro de lo que el Señor sabía que iba a pasar. Miren el 32 lo que dice. Aquí mismo en ese versículo que tenemos del San Juan capítulo 16, teníamos el 33, pero muy a propósito voy ahora a leer el 32, el anterior, dice. Pues ya llega la hora, y es ahora mismo, cuando ustedes se dispersarán cada uno por su lado, y me dejarán solo, dice el Señor. Y me dejarán solo. Y me dejarán solo. Él no sabía, pero papá, ¿y qué pasó en el momento cuando lo detienen al Señor, cuando le llega la comisión, ¿sí? Por parte de los para hacer el juicio, y es detenido, y es esposado, y se lo llevan de donde estaba, hacia el Sanedrín. Entonces, ¿qué ocurrió allí? No lo dejaron solo. Oiga, pero le cuento una cosa, que tenemos otra manera de admirar, porque las mujeres no se fueron. Ah, bueno, y ese es otro cuento. Pero él sí sintió solo y dice, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Amén. Todos se fueron. No estoy solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Ojalá y tú puedas aplicar eso en tu vida. Sí, te dejaron solo porque hay momentos en cuando viene la desgracia, cuando viene la situación difícil, es cuando tú descubres quiénes realmente están a tu lado. Pero así te quedes solo, el Padre Dios no te va a abandonar. Vamos a hacer una pausa. Y papá, por favor, regresamos con Isaías 41.10, porque esta cita de San Juan, en ese versículo 32 que acabo de leer, tiene que ver mucho con lo que escribió el profeta Isaías en Israel. 700, 800 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ya venimos con más. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza de Fiesta en el Cielo. Bueno, entonces, estamos, vamos a buscar aquí Isaías, Dios mío, Señor Jesús, ¿cuánto, cómo se llama? 700, ¿cuántos años dijiste? 700, 800 años atrás. O sea, es que esto es lo hermoso del pueblo de Israel que ha sido desde Abraham hasta nuestros días. O sea, todavía se sigue hablando de Israel, todavía se sigue hablando de la capital de Israel que es Jerusalén, todavía se sigue hablando que el hebreo es el idioma oficial. Y por supuesto, Dios se ha mantenido fiel a su pueblo porque lo que Dios hace pues permanece. Entonces, papá, antes de que leas Isaías, una cita 700, 700 u 800 años atrás, yo voy a volverte a leer el versículo 32, ¿ok? Para que tú inmediatamente entres con Isaías 41 y puedas entender la conexión y 41 10. ¿Listo? Dice, pues ya llega la hora, y es ahora mismo, cuando ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿Qué dice Isaías 41 10? No tengas miedo, pues yo estoy contigo. ¿Quién? No, el Señor dice aquí en Isaías, dígame, 300 años antes de Jesucristo. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Dios, yo te doy fuerzas. Yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Bueno, señores, si quieren más, no sé, les vamos a tener que ofrecer mondongos o parrilla o no sé qué hacer, pero ya con esta palabra van a seguir teniendo miedo. Van a seguir desconfiando. Van a seguir sintiéndose. Entonces, no, es que ahora estoy solo, ahora estoy sola y la vida estoy solo y sola. Pues no estás solo ni sola porque miren lo que dice Isaías. Fíjense que el Señor mismo lo repitió. Por eso, papá, voy a hacer la conexión. Pero recuerda que en Isaías 41, Dios, quien está hablando en primera persona es Dios. Dios Padre Celestial, el que está hablando allí. Oíste, papá, para que sepas que está hablando allí. Entonces, mira lo que dice Jesús en el, repito, capítulo 16, versículo 32. Pues ya llega la hora, y es ahora mismo cuando ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas. Yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Dios mío. Qué belleza de palabra. Y que cómo se conecta a mí. Papá, mira, de la cosa que más me ha gustado el poder llevar este programa conectado contigo es porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y está en ese plan de salvación y está conectado de tal manera. O sea, cómo Jesús en algún lugar de Israel habló a sus discípulos y cómo te explicas tú, papá, que 700 y 800 años atrás un profeta recibió el mensaje de Dios, Dios mismo diciendo esto. Vuelve a repetir lo que dice Dios mismo, lo que Dios le está diciendo a nuestros oyentes y a los que nos están viendo a través del canal de YouTube de Radio Natividad. Por favor, ¿qué está diciéndole Dios? ¿Qué te está diciendo a ti y a mí y a los que nos están viendo? No tengas miedo. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas. Yo te ayudo. Yo te sostengo con mis manos victoriosas. Si usted todavía cree que no va a salir de ese problema, o si usted todavía cree que ese problema es más grande de lo que usted piensa, va a tener que leerse 70 veces 7 y Isaías 41.10. Para que la confianza entre en su corazón y ya no entre la duda, la mujer en la duda tenga que salir, porque usted tiene que poner toda su confianza en manos de tu Creador, que te sostendrá con su diestra victoriosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando el sacerdote nos muestra nosotros a Jesús sacramentado, uno contesta, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora, tú sabes, José Alí Méndez, que me encanta saber que para Dios mil años son como el día de ayer que ya pasó. O sea, la dimensión en que está Dios, porque nosotros no podemos entender, solo lo entienden los que hicieron los viajes espaciales y salieron sobre esa dimensión que ahora pasan los aviones y entran en una dimensión que no hay atracción de la Tierra, sino que se van por inercia, vamos a decir así. Entonces, no hay atracción, no hay esa experiencia, y ahí en los viajes espaciales descubrieron que podrían estar en el espacio y regresar y estar jóvenes y la gente de aquí, viejitos, ¿cómo le parece? Ah, sí, 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 sí. ¿Descubrieron eso? Explíquemelo. Una teoría muy... A ver, explíquemelo usted, mi amor, que usted es un... Claro, no, es que es una teoría en la cual, pues sí, en la Tierra, pues como que el envejecimiento por los años, pero es que es como la explicación, si viajásemos, porque es la teoría de si viajásemos a la velocidad de la luz, que son 300 mil kilómetros por hora, pero cosa que es imposible en una propulsión de esa manera a conseguirla, pues sí, es el tiempo relativo, ¿no? Un poco de la relatividad de Albert Einstein, pero aquí nosotros tenemos que estar más claros todavía que el agua, papá, y es que el hecho que tenemos un Dios que nos ofrece su mano, es que miren, si nosotros entendiésemos que Dios está aquí para ayudarnos, que Dios quiere ayudarte, que se ofrece tu mano, y que la palabra de Dios es como para recordarle. Él cuando él dijo esto, ya no 700 años, esto seguramente lo dijo hace 1600 años atrás, no más, lo dijo 4000 años atrás, y sin embargo es tan vigente cuando dice que no temamos porque Dios está con nosotros, y que no nos angustiemos porque Él es Dios, nos va a fortalecer, nos va a ayudar, y nos va a sostener con su diestra victoriosa. Pero hay algo que me llama la atención, papá, y es lo que nos dice el Salmo 34, 19. Pero nos vamos a música antes de irnos al Salmo 34, 19. Vamos entonces a hacer lo siguiente, hacemos el corte de esta hora, y al regreso vamos a escuchar a mi papá, al señor Ali, quien está llevando las riendas de este espacio, para que nos lea el Salmo 34, 19. Ya venimos con más. Sonríe, que Jesús te habla. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal, y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado. Dios mío, Señor Jesús, qué cosa tan tremenda es poder analizar la palabra de Dios y saber que la palabra de Dios es palabra de Dios. Es Dios mismo que nos habla. Y por eso no tiene tiempo ni espacio, papá. Yo creo que esta es la mejor explicación que podemos darle al tiempo y al espacio. ¿Cómo una palabra es inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios, dicha por Dios mismo o por el Señor Jesucristo? Y cómo es tan actual, cómo en este momento, en el 2024, nos está funcionando perfectamente. Yo estoy seguro que aquí hay más de uno que está escuchando el programa, hay más de uno que nos está viendo en sus casas, en su celular, en su dispositivo, en su tablet o en su laptop o computadora. En este momento está su corazón ardiendo porque es tan actual. Y ahí es donde uno dice, pues mil años para Dios es como el día que pasó, porque esta palabra anunciada a Isaías, que habíamos leído anteriormente en Isaías 41.10, fue escrita hace muchísimos años. Y cómo nuestro corazón vibra y siente esperanza al saber que Él es el que nos ayuda. ¿Pero qué dice el Salmo 34.19? El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Ay, este ya el salmista tiene un... ¿Pero perdón? El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. El Señor está cerca para salvar. Oye, vamos a creer en la palabra de Dios. Yo no te voy a juzgar si tu problema es muy grande o muy pequeño. Yo no te voy a juzgar si estás llorando por ese problema o si sencillamente quieres olvidarte de él. Yo no te voy a juzgar por eso. Yo lo que sí te voy a decir es, con esta palabra de Dios, tenemos herramientas necesarias para sentir que nada es en vano. En esta traducción tengo yo, muchas son las desgracias del justo, pero todas ellas lo libra el Señor. Muchas son las desgracias del justo, dice el Salmo 34, versículo 19. Muchas son las desgracias del justo, pero todas ellas los libra el Señor. O sea, que Dios lucha con nosotros, que Dios da la batalla con nosotros. Ese texto que dice, Dios le da, bueno, es un texto, es una idea, es una frase que se utiliza. Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Creo que tenemos que hacerlo un cambio. No es que Dios le dé las batallas a sus mejores guerreros, las peores batallas a sus mejores guerreros. Es que Dios batalla contigo. ¿Sabes la gran diferencia, papá? ¿Sabes la gran diferencia de mandar los soldaditos al frente a batallar? Bueno, dice uno de los soldaditos, hay que ser muy valiente para estar en una batalla. Para mandar a esos hombres y mujeres a batallar. Y otra cosa es cuando los comandantes, generales, tropas, están al frente batallando. ¿Sabes la diferencia? La diferencia, sí, señor. Uy, señor Jesús. ¿Sabes la diferencia? Bueno, yo no voy a entrar en detalles porque sabes por qué yo estoy diciendo esto. Porque lo sé muy bien, pero voy a explicarlo así, de esta manera. Manera gráfica. La diferencia, primero, para ir a batalla, sí, hay que ser muy valiente. Hombres y mujeres de muchísimo valor. Pero los llena aún más de valor cuando comandantes, capitanes, sargentos, están al frente de la batalla con ellos. Dios mío. Entonces, papá, tú sientes un anillo por eso. Si volvemos, si recordamos, nada más con irnos a los Antiguos Testamentos. Si recordamos, Josué, ¿cómo batallaba Josué? Ay, deméndole. Josué estaba al frente de la batalla con sus soldados, ¿sí o no? Y así lo hizo el rey David muchísimas veces. Y por eso, cuando Goliat, Saúl estaba en una de las carpas, y pensando cómo iba a ser la estrategia cuando Goliat se vanagloriaba. Que bueno, el que me venza, entonces ya podrá atacar. Pero él sabía que iba a ganar. Y sin embargo, ahí estaba David batallando. Y podemos ver cada uno de las diferentes batallas que se llevaron a cabo. Cómo estaban allí los hombres de Dios. Y no es para explicarnos que Dios está batallando junto a nosotros. Amén. Yo tengo la victoria segura si yo tengo a Dios a mi lado. Y yo puedo decir con toda confianza, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Y el Señor me ha dicho también, sin mí nada pueden hacer. Oiga, por eso le doy permiso al Señor. Señor Jesucristo, te doy permiso que entres en mi vida para que no sea yo, sino tú en mí, cuando yo experimento la confianza y la seguridad de que en mí está el Señor, porque yo le he dicho al Señor, Señor, yo te doy permiso. ¿Cómo que te doy permiso? ¿Cómo es eso? Claro, tengo libre albedrío. Yo me puedo perder o puedo ir al cielo. Una de dos. Exactamente. Y Dios no rompe ese esquema. Lo respeta desde la creación. Si tú quieres. Yo creo que por ese libre albedrío que Dios ha dado, yo creo que el ángel más hermoso que había en el cielo, que fue echado del cielo precisamente y que quiso ser como Dios, pero él ha podido destruirlo y no lo destruyó. Yo creo que por ese libre albedrío que Dios ha dado, porque Dios no se contradice. Exactamente. Y además, recuerda lo que dice, creo que es la cita del Apocalipsis, que yo estaría a la puerta y llamo, ¿no? Si tú me abres, yo entraré. Yo entraré. Pero es si tú me abres. ¿Cómo la cita, papá? La decisión es tuya. Si yo te... ¿Cómo es? Yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Pero si tú me abres, yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Pero si tú me abres, esa frase es precisamente, habla de lo que es el libre albedrío. El libre albedrío. Si tú vienes a actuar a Dios en tu corazón, si tú crees que esta batalla que estás luchando, que estás llevando a cabo, tienes a Dios a tu lado porque es palabra de Dios que batalla contigo, porque lo volvemos a leer, ¿sí? ¿Cómo no? Lo volvemos a leer. Muchas son las desgracias del Señor, pero todas ellas los libra el Señor. Perdón, muchas son las desgracias del justo, Salmo 34, 19, pero de todas ellas lo libra el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor batalla con nosotros, porque con Dios, con Jesús somos más... ¿Qué vencedores? ¿Con Jesús somos más? ¿Qué vencedores? Vencedores. ¿Qué significa la palabra vencer? Vencer. Eso es precisamente superar ese horrible pensamiento que tienes que le impiden funcionar perfectamente porque tú tienes grandes capacidades. Óigame, usted fue diseñado, mi querido hermano, amigo o amiga que me está viendo, diseñado o diseñada en el vientre de tu mamá con maravillosas manifestaciones de la inspiración que tuvo ese autor, ese, vamos a decirle, ese autor, ese que, que, ¿cómo es que le dice a un pintor cuando tiene, termina una obra bien plasmada? Ese artista que hizo, que plasmó una obra, pero magnífica, que somos cada uno de nosotros. Y recuerden, repito, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo, ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Y cuando veamos que no podemos más, miremos la cruz y veamos cómo él sufrió y cómo él venció al mundo y cómo venció la muerte y cómo venció el dolor y cómo después su cuerpo, él mismo, su misma sangre sanó su cuerpo, papá. Porque cuando Jesús se vuelve a aparecer ante los, ante los discípulos, primero ante las mujeres y después ante los discípulos, no tenía las heridas de la, de la, ¿cómo se llama?, de la, de la flagelación, los moretones, los golpes, los rastros que le había dejado la corona de espinas. Solamente mostraba la herida. La herida de sus manos. Porque ahí fue, ahí fue clavada todo la, el pecado de la humanidad. Vamos entonces, vamos a una pausa y, ¿ah? Y regresamos. Sí, señor. Claro que sí. Y vamos a regresar, nada menos que con, eh, Primera de Juan 5, 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Ya venimos con más. Les propongo invocar a los ángeles. Todos tenemos... Radio Natividad es la radio católica del Táchira para el mundo. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Bueno, entonces estamos aquí con, buscando y entusiasmándonos porque, Dios mío, Señor, ¿cómo no podemos tararear ese canto? La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor, mi vida transformó. Transformó. Esa es la parte más bonita de la palabra de Dios. No solamente lo bonito que pueda sonar y lo que nos pueda alegrar. Es que tu vida, mi vida, nuestra vida, sea transformada. Porque esta es la idea de nosotros conectar de manera tan educativa el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, para que sepan ustedes que es la palabra, que es a través de la luz de la palabra de Dios lo que estamos nosotros tratando de llevarles a ustedes, para que se animen y para que sigan adelante. Pero eso sí, ya no vuelvan a decir que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. A mí me maravilla. Es que en la batalla que estamos enfrentando, tenemos a Dios al lado nuestro luchando. Y la victoria es segura. Pero todo está si dejas que Él luche contigo, que Él venza las sombras. ¿Qué dice entonces el primer libro de San Juan, capítulo 5, versículo 4? Dice, no, primera de San Juan, capítulo 5, versículo 4. Ah, versículo 4. Yo estoy mirando otra cosa por aquí, mire esto, cómo me fui para otro lado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Ay, que es que, mire, aquí está todo esto con unas promesas que nos hemos apropiado en otras oportunidades. Porque todo el que es hijo de Dios... Ay, o sea, ¿lí dónde se encontró esta preciosura? Ah, para que veas. Ay, gloria a Dios. Para que veas lo que estamos hablando de vencer. Estamos hablando de vencedores, pues. Bueno, bendito sea Dios. Porque todo el que es hijo de Dios, vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Amén. Ay, tremenda palabra. ¿Nuestra qué? Uy, Dios mío. Este, a ver, a ver, Espíritu Santo. Porque todo el que es hijo de Dios, vence al mundo. Todo el que es hijo de Dios, vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Y nuestra fe... Y nuestra fe nos ha dado. Nuestra fe nos ha dado la victoria... Por eso es que tú no te puedes ir de nuestra fe. Porque nosotros somos de la iglesia que nació precisamente ahí, en esa experiencia de San Pablo, de San Pedro. San Pedro. El que lo había negado. El que lo había negado. El que se había... El miedoso aquel que conocemos, que conocimos. Pero ahora con el Espíritu Santo en una oportunidad de predicar. Y se convierte en 3.000 personas de un solo golpe. ¿Ah? Había poder del Espíritu Santo en él. Por eso necesitamos salir del miedo, del temor, de la angustia. Y esta palabra tan bella. José Alí Méndez, me encanta haberle oído. Porque todo el que es hijo de Dios, vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. La victoria sobre el mundo. Es que tenemos que estar convencidos de que una palabra tuya bastará para sanarme. Para liberarme del miedo, del temor, de la angustia, de la desesperación, de la mentira que es el mundo. El amo de este mundo es el amo de la mentira. Mira papá, y algo de tan importante de nuestra fe, nuestra fe católica, como para cerrar el programa de hoy. Si usted lee una Biblia, es gracias a la iglesia católica. ¿Cómo así? El Papa Damaso I mandó a compilarla y dijo al mundo, esta es la palabra de Dios en el siglo IV. ¿Cuándo? ¿En el siglo IV? IV después de Cristo. El Papa Damaso I mandó a compilarla y dijo al mundo, esta es la palabra de Dios. Así que por ahí comenzamos. Ah, cómo le quedan bien. San Jerónimo la tradujo del griego al latín, por orden del Papa Damaso I. Entonces, que ni hacer la traducción del griego, que estaba bastante complicado que nosotros la leyéramos en griego, pero era muy fácil que la leyésemos en latín, porque recuerden que el Imperio Romano tenía todo el mundo conocido y se hablaba, incluso cuando el Imperio Romano cayó, continuó hablándose en muchos lugares el latín. Por eso se tradujo del griego al latín, y eso lo hizo San Jerónimo, católico. Stephen Lundon, arzobispo de Cantonbury, aquí en Inglaterra, fue quien dividió en capítulos y versículos la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo? Explíqueme. Dígame, lo vuelvo a decir, por favor, porque... Voy a decírselo poco a poco, porque con esto finalizamos. Dice, si usted lee una Biblia, es gracias a la iglesia católica. ¿Oyó? ¿Entendió? El Papa Damaso I... ¿Escuchó? Mandó a compilarla y dijo al mundo, esta es la palabra de Dios. San Jerónimo fue el que la tradujo del griego al latín. Fue una orden recibida por el Papa Damaso y él le hizo caso. Bueno, accedió y lo tradujo, San Jerónimo. Después, Stephen Lundon, que era arzobispo de Cantonbury, aquí en UK, fue quien dividió los capítulos y versículos. La Biblia la dividió entre capítulos y versículos. Esto fue por el siglo XVIII, y era católico. Pero para terminar, y con esto nos vamos, ¿tú sabes quién era Johannes Gutenberg? Él la imprimió por primera vez con un tipógrafo móvil. Y Gutenberg, en el siglo XV, también era católico. Entonces, amados míos, nosotros tenemos que darle muchas gracias a Dios, porque la Iglesia Católica ha dejado en nosotros grandes cosas, y una de ellas, sin duda alguna. Claro, la palabra de Dios, sí estamos claros que fue escrita en los tiempos de Abraham, de Jacob, de Isaac, pero ¿cómo se hace la recopilación de ese libro para tenerlo en un solo libro como lo tenemos hoy en día? Gracias al Papa Damaso I, gracias a San Jerónimo que hizo la traducción, gracias a Stephen Lundon, que era el arzobispo de Cantonbury, que la pudo dividir en capítulos y versículos muy fácil para buscar, y quien se le ocurrió por primera vez el primer libro en la historia que se imprime, pues lo hizo Gutenberg, por supuesto, y ¿qué fue lo que imprimió? La Santa Biblia. Así que, con esto nos despedimos, con estos datos históricos, para decirle a todos que estamos muy contentos de poder llevar este espacio que nos conecta y nos anima a seguir escuchando la palabra de Dios y a seguir luchando con Dios de nuestro lado, porque con Cristo somos más que vencedores. Bueno, ahora comprendo al Padre con qué satisfacción, el Padre del Cielo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuando él dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Permítame decirles a ustedes, mis queridos hermanos, amigos, y de todos los que están en sintonía de Radio Notividad, este es mi hijo que está en Inglaterra, que se llama José Alí Méndez, hijo de Isidra, Dios mío, y bueno. Y al hermano de Escarle, porque yo le he aprendido todo a Escarle. Cuando yo me pongo a escuchar a mi hermana también, cuando está haciendo el programa contigo, me quedo sorprendido. Bueno, mi hermana heredó toda la ciudadanía de mi mamá, porque es impresionante. Yo la escucho hablar y es escuchar hablar a mi mamá. Claro, al estilo de Escarlet, Escarlet es Escarlet, pero uno le da alegría, porque uno la escucha como si fuera mi mamá. Bueno, yo por lo menos la escucho así. Así es, así es. Bueno, Dios me lo bendiga, papito. Un abrazo. Bueno, papá, la bendición. Muchos besos. Hemos terminado por hoy. Muchos besos y abrazos. Y bueno, a disfrutar este fin de semana. Recuerden el domingo a la Santa Misa. Y no se les olvide, viernes, misterios dolorosos, sábados misterios gozosos, domingos misterios gloriosos. Así que este fin de semana, no dejen de pasar el fin de semana sin rezar el rosario. Chao, se les quieren. Muy bien. Bendito sea Dios por este momento. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los hijos de Isidra. Sí, señores, porque esos son los que estamos. Bendito sea Dios por este momento. Bueno, me da mucho gusto saber que Isidra está en el cielo y nosotros aquí en esta dimensión con la esperanza de ir al cielo. A Abraham y a Raquel, gracias por acompañarnos, por estar ahí haciendo equipo. Aleluya. Gracias.